Hoy, te enterarás de uno de los misterios más extraños que ha sucedido en el mundo. Uno que aún hoy en día, nadie ha dado una explicación realmente factible y que, sospechosamente, las autoridades han tratado de mantenerlo en bajo perfil. Prepárate, porque hoy repasaremos el increíble caso de un avión que aterrizó con cadáveres luego de 35 años de haber despegado. En la mañana del 4 de septiembre de 1954, el vuelo 513 de Santiago Airlines, un vuelo comercial, salió de un aeropuerto en Alemania Occidental. Pasaron las horas, luego los días, y el vuelo no llegó a su destino. Simplemente, se desvaneció en alguna parte del océano Atlántico, sin dejar ningún rastro. Las autoridades asumieron que se había estrellado en alguna zona particularmente alejada de todo tránsito y que los restos se sumergieron en los inhóspitos y oscuros abismos del océano. A raíz de esta desaparición, la aerolínea Santiago Airlines cerró sus puertas en el año 1956 y nunca se supo nada más sobre el vuelo 513, ni de las 92 personas que iban a bordo. Hasta 35 años después. El 12 de octubre de 1989, en Porto Alegre, Brasil, aterrizó el avión comercial. Así es. Después de todos estos años desaparecido, el avión no solo apareció, sino que aterrizó como si nada en un aeropuerto. Pero te preguntarás, ¿y la gente que iba a bordo? ¿La tripulación y los pasajeros? Aquí viene lo más inquietante. Cuando los empleados del aeropuerto de Porto Alegre, extrañados por la misteriosa aparición de un avión que se suponía perdido y que no respondía a las señales de radio, fueron a ver el interior de la aeronave. Fue en ese punto cuando se quedaron atónitos. Adentro de la nave no había nadie, al menos nadie con vida. Las 92 personas estaban muertas y llevaban muchos años así. De hecho, solo había esqueleto. Al entrar en la cabina, se encontraron con el cadáver de Miguel Víctor Curi, el capitán de la nave que aún sujetaba los controles. Todo da a entender que ese esqueleto, literalmente los restos de un cuerpo sin vida, consiguió aterrizar una nave no especialmente pequeña. Los agentes del gobierno no quisieron discutir ninguna explicación, ni sacaron a la luz, si la tenían, ninguna teoría sobre cómo un avión se mantuvo en vuelo durante 35 años, sin combustible, sin personas vivas adentro y sin que ningún radar la localizara. De hecho, trataron con sutileza de encubrir los hechos. A pesar de esto, el caso atrajo a numerosos científicos profesionales y hasta el respetado Dr. Ateyo, un investigador paranormal. Todos estos personajes llegaron a la misma conclusión, que el vuelo 513 entró en una especie de burbuja temporal de la que salió en 1989. Dicho de otro modo, hizo un viaje en el tiempo. Por muy descabellada que pareciera esta teoría, estos expertos alegan que no hay otra explicación posible, a no ser que las autoridades sepan algo que nos están ocultando. Aún así, tal teoría no explica cómo es que un esqueleto consiguió llevar a tierra, a un avión, como si estuviese vivo. En vista del telón que mantenía el gobierno sobre todo el asunto, el profesor de física retirado, Rodrigo de Mana, afirmó que es un crimen mantener esto en secreto, y por varias razones. La primera es que los familiares de la tripulación y los pasajeros merecen saber qué pasó con sus congéneres. Y la segunda es que un hecho tan misterioso tiene que ser conocido a nivel mundial, pues esto significa que el mundo no funciona como creemos y que puede tener serias repercusiones en la ciencia. Se sabe que las entidades gubernamentales siguen con su investigación en secreto y, si han logrado algún progreso, nadie se ha enterado. Casos como estos nos enseñan que en realidad solo conocemos una pequeña, mínima fracción del funcionamiento del universo. A pesar de todo, los críticos de la historia del Vuelo 513 insisten en que no es más que un mito urbano o un intento de vender periódicos. Sea como sea, el Vuelo 513 sigue siendo un misterio absoluto. Sea como sea, el Vuelo 513 igual y el Vuelo 514 se presenta en 여러분들 o un ratín perfecto i holof